El hombre de acero se ha convertido en uno de los personajes más famosos de la historia, sobre todo por los numerosos actores que han dado vida al gran superhéroe de DC Comics. Desde los inicios de Superman en 1938 se han hecho muchas películas y series del personaje. Durante esa trayectoria también se ha hablado de la maldición de Superman. Se dice que al actor que se ponga la capa roja le sucede algo trágico, cosa que a algunos famosos de la siguiente lista les pasó. Vamos con el video. 1. Kirk Allen fue el primer actor en interpretar a Superman en una serie de televisión en 1948. Después de interpretar al superhéroe no tuvo mucha acción en los siguientes años, hasta que apareció como padre de Lewis Lyne en otra película de Superman en 1938. Él fue el primero en conseguir dicha maldición, ya que algunos dicen que después de su gran película no tuvo mucho éxito en otras cintas, ya que se quedó estancado con el papel de superhéroe. Él murió a sus 88 años en 1999 por causas naturales. 2. George Ripps interpretó a Superman en la pantalla grande en 1951. También apareció en la serie Las aventuras de Superman, historia que se desarrolló en cuatro temporadas con 104 capítulos entre los años 1953 y 57. A la edad de 45 años, Ripps murió de una herida de bala en la cabeza dentro de su casa, lo cual generó una controversia porque se había desencadenado la maldición asociada con el personaje. 3. Christopher Ripps entre 1978 y 87 interpretó la película Richard Donner, Superman. Tras el gran éxito que tuvo, decidieron sacar otras tres secuelas de la saga cinematográfica. Ripp sufrió un trágico accidente cuando cayó de su caballo, fracturándose las dos primeras vértebras cervicales y quedando cuadripléjico. El 10 de octubre de 2004, el actor muere a causa de un paro cardíaco, lo cual se vuelve a generar controversia por la maldición de Superman. 4. Tom Welling El interpretó a Clark Kent durante 10 años en la serie de televisión Smart Metal. Logró terminar un gran proyecto que involucraba al superhéroe, cosa que los actores anteriores no pudieron concluir por causas personales y de muerte. Fue productor ejecutivo de la serie para adolescentes Hellcats, la cual fue cancelada por bajo rating. Y hasta el momento, Tom Welling se quedó estancado como actor. Muchos casos fueron motivo de controversia por la famosa maldición de Superman. Sin embargo, lo dejamos a consideración de ustedes. ¿De verdad existe la maldición? Déjame saber en los comentarios qué piensas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!